El sábado por la noche se llevó a cabo un mega operativo en la jurisdicción del Distrito de Morales, en el cual participaron diversas unidades especializadas de la Policía Nacional. El objetivo principal de estos operativos fue prevenir hechos delictivos y detectar a personas con requisitoria. Sí, estamos realizando, como todos los fines de semana, empezando desde el día jueves, lo dispuesto por la superioridad por la onceava macroregión policial San Martín, realizamos mega operativos en distintas jurisdicciones de San Martín y Tarapoto. En este momento estamos aquí en la jurisdicción de Morales, ya realizando en varios puntos mega operativos, con distintas unidades de la Policía, unidades especializadas, lógicamente para prevenir actos ilícitos, identificar, hacer un correcto registro, ver posibles requisitoriados, ver posibles personas que estén infligiendo la ley también, y estamos realizando este tipo de operativos. Desde que se iniciaron los operativos hasta la fecha, se ha logrado la captura de personas con orden de detención por diversos delitos y también se han intervenido a personas indocumentadas. Sí, efectivamente, claro, acá capturamos, siempre encontramos personas requisitoriadas o ya vehículos que están manejando de repente sin la documentación respectiva o menores de edad, y lógicamente lo hacemos justamente fuera de las discotecas, en lugares estratégicos en el distrito. Asimismo, se destacó la importancia de la participación multisectorial en estos operativos, incluyendo la red de cooperantes, serenazgo y otras autoridades comprometidas con la seguridad ciudadana. Sí, estamos realizando los operativos por lo que se viene el día de domingo, el partido. Estamos incidiendo en zonas donde posiblemente haya reuniones de estos simpatizantes por diferentes equipos por el partido del domingo y estamos intensificando este tipo de operativos, de identificación de personas y siendo puestos, poniendo a disposición, no solamente personal policial de la comisaría, sino también personal de las autoridades del municipio de Morales, personal de serenazgo, acompañados por los regidores del distrito de Morales y también por las distintas redes operantes que tenemos en Morales, nos están apoyando, saliendo con sus diversas motocards, con efectivos policiales para hacer un operativo también en conjunto mixto móvil. Aguilar Escalante anunció que se continuará realizando operativos similares para cumplir con las disposiciones del comando.